Hoy me he despertado muy tempranito, como una hora antes del amanecer, para ponerme en camino y llegar a la cueva del gran misterio, Taishuandong, donde solía venir cuando vivía aquí un año, solíamos venir a practicar y a pasar la mañana. Y hoy he querido volver para compartir con vosotros una práctica muy bonita, la meditación taoísta de la sonrisa interior. Aunque estés siguiendo esta meditación a través de un vídeo, te propongo cerrar los ojos durante la práctica y no abrirlos. Profundizar así entonces en tus sensaciones corporales, en tu estado de alerta, en tu respiración. La sonrisa interior es una práctica tradicional taoísta. Es una herramienta que se puede aplicar a otras muchas prácticas más avanzadas o más específicas. Pero aquí voy a ofrecer una introducción, una base sobre la cual cada persona puede encontrar luego aplicaciones para muchas situaciones distintas que no tienen por qué ser exclusivamente la meditación. Tradicionalmente se utiliza también durante otras prácticas como el abrazo al árbol, puedes utilizarla en momentos de estrés, presión emocional, puedes utilizarla también para conciliar el sueño. Solemos tener la imagen de la práctica de la meditación como una postura perfecta en la que nada nos perturba y en la que conseguimos aquietar la mente. Y esta información no solo no es cierta, sino que además es uno de los principales obstáculos para realmente hacer esta práctica. La meditación es un ejercicio mental, es un esfuerzo, requiere una voluntad, una intención de concentración, sabiendo que no es fácil. Mientras vas encontrando la postura en la que puedes quedarte unos 30 minutos, voy a darte algunas indicaciones importantes sobre esta práctica. La postura debe ser lo suficientemente relajada como para poder interiorizarte, poder profundizar en algo distinto a las molestias que puedan surgir en el cuerpo. Entonces, manteniendo la espalda erguida, manteniendo la coronilla alta y manteniendo el vientre libre de presiones, intenta no sentir dolores en lugares como las rodillas, los tobillos, o sentir molestias o buscar una postura en la que al cabo de 5 o 10 minutos vayan a surgir estas molestias. La capacidad de mantenernos sentados un tiempo más largo es producto de una práctica habitual, pero cada vez que nos sentamos, intentamos encontrar una postura que realmente nos vaya a permitir profundizar. Y si es necesario, nos permitimos cambiarla o adaptarla durante la práctica. Puedes colocar tus manos sobre las rodillas, si esto es fácil, o también utilizar alguna otra posición que te permita tener el vientre libre para que se expanda y se contraiga con cada respiración. La respiración y los codos algo alejados del tórax para no limitarlo en este sentido. La coronilla alta, los hombros bajos. Cierra los ojos y deja que poco a poco el cuerpo se vaya relajando. La respiración y la respiración y la respiración. Para ayudar a que nuestra mente también se relaje. Dirigimos la atención a la respiración, a las sensaciones que produce. Como entra el aire por la nariz, como llena los pulmones, produce que el diafragma baje y se expanda el vientre. Una exhalación que empieza en el vientre, contrayéndolo suave. Y el aire lentamente va abandonando nuestro cuerpo. Presta atención a las sensaciones en tu cara. ¿Hay o no tensión? Comienza entonces suavizando estas tensiones. Relajando el entrecejo. Manteniendo los párpados cerrados, sin presión. La mandíbula, los dientes, sin presión. Laja también los labios. Permite entonces que tus labios formen una suave sonrisa. Una expresión relajada. Una expresión relajada, pero alegre. Si no encuentras este sentimiento, puedes recordar un ser querido. Un momento divertido. Algo que realmente te produzca una sonrisa. Una vez tienes esta sonrisa, este sentimiento, entonces puedes dejar la imagen que lo ha provocado. Y explorar directamente la sensación. Y explorar directamente la sensación. Un sonriente en la cara. Sino de sentir realmente una sonrisa en nuestro interior. Una sonrisa que es como una pequeña llama en mi estado de ánimo. Un sonriente en nuestro interior. Y así mientras la mente va y viene, surgen distracciones. Vuelvo a darme cuenta y vuelvo al presente. Y vuelvo a avivar esta sonrisa. Teniendo en cuenta que las distracciones son totalmente naturales. Inevitables. No ponemos el foco en este hecho. Sino en la oportunidad de volver a darme cuenta. De volver a elegir dónde quiero poner mi atención. Cada exhalación. Cada exhalación se lleva parte de esta distracción. Se lleva todo esto que me separa del presente. Y cada exhalación es el oxígeno que no solo me trae vida, sino que también alimenta esta llama. Esta sonrisa que crece en mi estado de ánimo. Esta sonrisa inunda mis pulmones. Conciente de esta vida que soy, que se mantiene gracias a cada respiración. Respirar. Se siente igual que sonreír. Respirar. 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 Y aunque en la vida haya tantas dificultades, tantos altibajos, por un rato al menos, permito que esta sonrisa se expanda en mi mundo interno. Me abrace y abro mi corazón a esta sonrisa. Sonrío consciente del hecho de que existo. Dejé, estoy aquí y ahora, un milagro viviente, esto que soy. Y dejo que esta sonrisa se expanda en mi corazón, que mi corazón se abra a ella. Este corazón herido, endurecido. Sonreír se siente igual que ser. Sonreír se siente igual que ser. Agradezco a mi corazón este pulso que mantiene desde antes de que fuera consciente de él. Y que mantiene a todo mi cuerpo hasta la última célula con vida. Y aquí donde sonrío, donde mi corazón es esta conciencia sonriente. También hace llegar esta sonrisa a todos los rincones de mi cuerpo. Así como llega la sangre y llega el oxígeno. Todas y cada una de las células de mi cuerpo reciben y agradecen este aliento de vida. Y reciben una parte de esta sonrisa. Gracias. 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 Este cuerpo asombroso, tan sabio, sonríe. Mi conciencia. Como un sol, el sol de mi universo interior, una sonrisa serena, simple, sin más causa que esta, que existir. Amén. 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 Esta célula de mi cuerpo recibe y agradece este aliento de vida, así yo también recibo y agradezco esta vida de la que formo parte de algo más grande. Gracias. 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 Siento como se expande y se contrae con cada respiración. Se llena con esta sonrisa cuando inhalo y cuando exhalo esta sonrisa se concentra. Formando una pequeña esfera en este lugar que está en el centro más interno de mi bajo vientre. Una sonrisa que es el centro de este pequeño universo. que es mi persona, como el sol entorno al que gira todo. Esta conciencia de ser, que es una sonrisa, es el centro de mi vientre, centro de mi mente presente. Música. 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 Estar en mi centro se siente igual que sonreír. Estar en mi centro se siente igual que sonreír. Puedes colocar tus manos sobre el vientre, abajo del ombligo y sentir entonces este lugar, este centro. Puede que durante la práctica de meditación la mente no colabore. Pero sin embargo, después de este tiempo en el que has estado sonriendo, respirando, consciente, puedes sentir que ha habido algún cambio. ¿Hay alguna diferencia entre cómo te sientes ahora y cómo te sentías hace media hora? Si quisieras guardar esta sonrisa como una herramienta. Como algo que puedes volver a encontrar, cómo puedes memorizarla, cómo puedes guardarla en tu centro. El sol que brilla en el centro de mi vientre, poco a poco se va haciendo más sólido. Más firme, más pequeño. Más firme, más pequeño. Más firme, más pequeño. Gracias. 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 Vamos haciendo un masaje suave sobre el bajo vientre y relajando poco a poco este esfuerzo de concentración, dejando que la mente vuelva a su normalidad. Si nuestros sentidos vuelvan al mundo externo, si quieres hacer un pequeño automasaje, una práctica de unos minutos para terminar la meditación, te dejo un enlace al video en el que Shifu guía esta práctica. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.